Buenas noches Buenas noches Que la era del ideal por siempre guardado Que la era de la guerra por un centavo Donde ya han caído muchos más que unos cuantos Que la era de la guerra por siempre guardado Oe, 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 oe Oe, 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 oe Oe, 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 oe Si supieran que el canto se está gestando En los nuevos encantos de los tiempos pasados Si supieran que el barco ha naufragado Dejando amelado a todo engañado No Oe, 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 oe Oe, 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 oe Oe, oe, oe Oe, 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 oe Oe, oe, oe Oe, oe, o ee Muchas gracias Bueno, nosotros somos Rehambres de San Javier Es un gusto estar tocando acá Es la primera vez que tocamos con él en Teresa Muchas gracias por la invitación Esa canción, bueno, nosotros tocamos en general Canciones de nuestra autoría Esa canción se llamaba En la Era En la Era Es que la busca, la busca Pero la encuentra Que tantas veces por tierra Revolgó la esencia La esencia sin el foco De la televisión y la tormenta A los magisterios que aprovechan La muerte De tantas cabezas 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 La busca, la busca, él no la encuentra Y tantas veces por tierra Me volcó la esencia, la esencia es el enfoque De la televisión que atormenta A los magisterios que aprovechan la muerte De tantas cabezas De la televisión que atormenta De la televisión que atormenta De la televisión que atormenta La noche de cemento se enfría en mi voz Y en mis ojos muertos tiembla el amor De saber que siempre al perdedor Me quedan aún ganas de ser campeón De la televisión que atormenta Deja que el recuerdo pues tuya en voz Nuevas estructuras para tu voz Dejemos que siempre se escura el rumor Volvamos a lo nuestro No, no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y si algo pasa será mañana donde lloré. Gracias por ver el video. Gracias. Y si algo pasa... 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 Muchas gracias... Y si algo pasa... 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 Y si algo... Y si algo está... A ver al lado como a mí mismo tal vez Todos mis miedos me animan muy triste Escaparse de mí mismo ya podrán A ver al lado como a mí mismo tal vez A ver al lado como a mí mismo tal vez A ver al lado como a mí mismo tal vez Muchas gracias Hola, ¿qué tal? Hola Y este que sí que es nuevo Bueno, retomamos para los que recién llegan o para los que se olvidaron Nosotros somos Raraigambre de San Javier Y bueno, la verdad que es la primera que estamos tocando acá con la Teresa Y celebramos a este tipo de festivales porque la verdad que está bárbaro Hay un montón de gente que hay jugadores Así que bueno, un fuerte aplauso Por mucho más Siento más del fin de una historia Buscan ya romper con la gloria de un pasado mejor Se esconde detrás de un fracaso de un fracaso de un grito detrás de las puertas de los miedos que ha visto y no Déjame atormentar Cuando ya están por venir Fabulan y conspiran detrás de mis motivos Se ríen de lo que hay de mí No escuchemos un canto super iran el gato de enviagarnos de hiel Es un juego, es un juego más sano y vos te esperas a pelearla Cuando ya están por venir Fabulan y conspiran detrás de mis motivos Se ríen de lo que hay de mí Fabulan y성이 Cuántos ya están por venir Fabulan, conspiran y detrás debes Motivos se ríen de lo que hay en mí Muchas gracias Bueno, queda muy poquito Queda muy poquito ya para que lo hayamos De hecho, ya nos queda casi bajado Bueno, vamos con un pobresito Vamos con un pobresito Todas las semanas voy a trabajar Voy con muchas ganas y con felicidad Si alguna vez quieres encontrarme a mí Trabajo en las vías del ferrocarril Muchas veces cuando yo estoy libre por aquí Recuerdo la historia del ferrocarril Bueno, un temita de papo, loco No podemos venir acá sin tocar un temita de papo, viejo Es un temita igual del año 70 ¿Cuándo? Bueno, muy viejo Trabajando en el ferrocarril ¿Se ve acá viejo? Se ve acá viejito un poquito adentro acá la viola Acá de la izquierda Bajar un poquito el polaco acá adentro Y afuera igual subirlo Acá la viola esta Y bajar un poquito de acá Bueno, lo vamos gente Ok Poco de otro Poco de otro Sí Aquí Piscé fuerte la tierra bajo mis pies TIP Y en mí soñaron ni las palabras que nunca usé Era el tan raro y el sonido que una vez Ignoramos con magnífica estupidez Al final el león entendió que esa vez No se le escaparía la mano de aquel juez No se le escaparía la mano de aquel juez No se le escaparía la mano de aquel juez No se le escaparía la mano de aquel juez ¡Gracias! 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 ¡Gracias por todo! Hasta luego.